Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a beso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse, le dieron llorar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a beso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, Cuando de nada no sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a beso, golpe a golpe, verso a beso, golpe a golpe, verso a beso. Golpe a golpe, verso a beso. Golpe a golpe, verso a beso. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, Y de un hombre sentado al piano, que no importa qué viejo café. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor. Y se agarra su tabla de nombrador, volviendo a su eterna canción. Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared Hoy devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con papas Que le recuerdan quién fue El más joven maestro al piano Vencido por una mujer Ella siempre temió hechas raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida la vida se le iba Y quiso sus fuerzas robar No lamenta que de malos pasos Aunque nunca desea su mal Pero a ratos con furia Golpea el piano Y hay algunos que le han visto llorar Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel El micrófono huele a hacer verdad Y el calor se podría cortar Solitarios oscuros buscando pareja Apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado a un piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Parece descansado Y aún no ha salido ni el sol Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Como estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a beso Murió el poeta lejos del hogar Que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse lejos del hogar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a beso Golpe a golpe Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Golpe a golpe Verso a beso Golpe a golpe Verso a beso Golpe a golpe Verso a beso Gracias por ver el video